Cerramos la edición de hoy con el profe Lingua y en este caso hablando también de lo importante porque estamos ahí a un paso nada más de quedarnos con el título en cuarta división de la Liga Beliciense de Fútbol. El fútbol argentino continúa y en este caso hablamos con el profe Lingua que nos cuenta sobre estos resultados y también de lo que se viene para el próximo fin de semana. Gran fiesta del deporte del Club Argentino de Marco Juárez. Premiamos a todos nuestros deportistas. Tradicional fiesta del deporte del Club Argentino de Marco Juárez. No se suspende por mal tiempo. Vení con tu familia a disfrutar de una verdadera fiesta del deporte junto a los deportistas del Club Argentino de Marco Juárez. No se suspende por mal tiempo. Fiesta del deporte en el Club Argentino de Marco Juárez. Domingo 30 de noviembre, 20.15 horas. La cuarta división otra vez es protagonista del torneo de clausura. En la apertura salimos campeones. Bueno, ahora estamos jugando la semifinal de vuelta. La ida ganamos 5-3. Así que bueno, esperando con ansiedad el domingo para ver si nuevamente disputamos una final. ¿Cómo anduvo el partido? ¿Cómo anduvieron los chicos? Y obviamente ha sido un año muy bueno, ¿no? Teniendo en cuenta que nos quedamos ya con una parte del torneo. Pero que bueno, falta un poquito nada más. Independientemente de los resultados, lo que habla también desde el trabajo y la constancia de los chicos. Sí, sí, sí. Como lo dije antes, argentino no solamente en fútbol mayor, fútbol infantil. Fíjate que hoy por hoy es el único club que está compitiendo en Liga Bilvillense. Fútbol infantil y fútbol mayor tiene categorías. Los demás clubes de acá de Marco Juárez no están compitiendo en ninguna. Y bueno, como dijiste vos, tratando de lograr el bicampeonato, que no es fácil. Pero bueno, estamos a un pasito y ojalá que lo logremos. Bien, ¿y cómo ha sido el año? La verdad que muy bueno. Te repito, el primer año que dirijo cuarta, lo había dirigido hace muchos años atrás. Bueno, salimos campeón en la apertura, en el clausura protagonista y vamos por buen camino. Hablabas recién de esta experiencia que retomaste en cuarta división. ¿Cuál es la diferencia mayor que notás de este salto de categorías menores a una cuarta división? Mirá, el salto yo no lo noté tanto porque, bueno, los chicos que hoy están en cuarta división yo los tuve desde chiquititos. Así que los conozco a todos. Eso la verdad que uno lo hace sentir bien porque, bueno, son chicos que los recibe cuando son escuelita y hoy ya están a un paso de primera división. La verdad que uno lo hace sentir bien porque ha hecho las cosas bien. Creo que acá todos los profes que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien. Bueno, y de ahí los frutos. Hablamos con Gustavo Valle de la comisión de fútbol. Y él decía, bueno, que está todo armado, todo preparado para que estos chicos justamente en el próximo año den ese, digamos, ese salto para estar vistiendo la primera división. ¿Ese es el objetivo? ¿Cómo lo ven ellos también? Sí, el objetivo nuestro, además, bueno, yo hace, va a ser 20 años ya que dirijo fútbol infantil. El objetivo nuestro justamente es ese, que los chicos lleguen a vestir la camiseta de prisionero de la división. Bueno, creo que ya en cuarta división ya hay 4 o 5 chicos que tranquilamente podrían estar ya pisando ahí primera división. Bueno, esperemos que el año que viene tengan su posibilidad y logren hacerlo bien. Le metiste una ficha ahí a Diego, ¿no? Ya dijiste, ya tengo 4. No, por eso es bueno. Diego también está en fútbol infantil y sabe de lo que venimos haciendo. Trabajamos más o menos todos en la misma línea y, bueno, te repito, ojalá que el año que viene tengan su lugar y podamos en un futuro tener el plantel íntegro de todos los futbolistas de acá de Argentina. Uno siempre se hincapié en lo que son los resultados deportivos, pero también hay que hablar de la constancia que tienen los deportistas, independientemente de los resultados, porque a veces te acompañan, el resto también juega, los resultados no siempre son favorables, pero bueno, los chicos han tenido esta posibilidad todo el año de venir, de practicar, de tener el compromiso. Sí, sí, no, la verdad que, bueno, a principio de año uno hace una reunión con el plantel, les dice lo que vamos a afrontar a lo largo del año y, bueno, ellos a su manera toman un compromiso. Y, bueno, hasta ahora lo vienen cumpliendo bien, no solamente, te vuelvo a repetir, los chicos grandes, sino ahora mismo estamos practicando con dos categorías, una de las cuales ya no quedó afuera y lo mismo siguen viniendo los chicos, así que eso no hace sentir bien, ya que, bueno, no tendrían ninguna obligación de estar asistiendo, pero, bueno, lo vienen haciendo igual. Y, bueno, los pibes de cuarta ajustando los últimos detalles para el domingo enfrentar la semifinal de la vuelta, digamos. Profe, el abrazo, gracias, suerte, ojalá que el resultado nos acompañe y, obviamente, seguir atento a lo que pasa con el fútbol, no solamente con las categorías menores, sino también ya pasando a cuarta y primera división. Sí, sí, bueno, ojalá, ojalá que tengamos suerte y, bueno, y la próxima nota sea haber logrado el bicampeonato. Un abrazo. Chao, chao.